Y yo te digo, si creyentes, verás la gloria perdón 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 ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! 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 Péras en la gloria perdón 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 Aleluya, gloria a Dios Aleluya, gloria a Dios Aleluya, gloria a Dios Yo quiero orar un momento Yo sé que hay muchos que están aquí Esperando la respuesta a sus petizones ¿Estás seguro el Señor que nos va a conceder? Aleluya, que está en familia Yo quiero orar a Dios Solamente levanta su mano Si Aleluya está en perro de su familia Solamente levanta su mano Si, ahí está Tu familia, yo sé que Dios lo bendiga Yo sé que Dios lo bendiga grandemente Aleluya, que está en vuelo de nuestro país Guatemala el que aquí está el departamento de Guatemala Ciudad de Guatemala portada sobre nuestro momento nuestro hermano Elisa de Apocón Hilda también Mercedes Carlos